Sí, el proceso viene a coronar un largo proceso de reconocimiento de la santidad de Mamantula. Un proceso que comenzó en el siglo pasado y tuvo su primera etapa cuando fue reconocida como Beata. Ahora, al confirmar un nuevo milagro, esto nos lleva a que se concluya todo el proceso de canonización. Esperamos que salga el decreto cuando confirme el lugar y día de la celebración con lo que se cierra el proceso. Para nosotros es muy importante teniendo en cuenta que es una santigueña, es una mujer bautizada, laica, que vivió en el siglo XVIII y tiene un tinte muy especial en su modo de vivir su fe y su compromiso social. Por eso hablar de ella supone reivindicar muchos valores que ella nos lega, digamos, para que nosotros podamos vivir dentro de la comunidad. Para nosotros es un nuevo impulso a seguir respondiendo a las inquietudes de la gente. Tengamos en cuenta que para Santiago del Estero ha sido una desconocida hasta hace tres, cuatro décadas atrás. Por eso reconocer a las personas que han hecho acciones de propagación de la vida y la obra de Mamantula es también volver de nuevo a reivindicar todos los valores de ella, pero también ir subsanando ciertas falacias que se afirman y que por tradición oral se las sigue repitiendo y eso que no nos permite a nosotros redescubrirla en su totalidad de ella. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que nació en Silípica. Es decir, nosotros sabemos que ella misma lo afirma en su testamento, que nació en Santiago del Estero. Y en el siglo XVIII el único Santiago del Estero que existía era la ciudad de Santiago del Estero. Por lo tanto, las tradiciones orales, algunos escritos equívocos que van confundiendo. Inclusive, otro que nos llama mucho la atención, que todavía se sostiene, como que era una religiosa, entiéndose como que era una monja, cuando en realidad ella era una laica como todos nosotros, que se había consagrado al servicio de los más necesitados, brindando los ejercicios espirituales. Nosotros tenemos hasta instituciones educativas que todavía las llaman Sor María Antonia, cuando en realidad ella no era ninguna sorela, ¿no? Solamente era una madre que atendía a los más necesitados dentro de la sociedad colonial. Está muy presente dentro de la sociedad, como también lo está presente en Córdoba, como también lo está presente en Tucumán, porque los Pacíficos han sido familias que vinieron de España, pero también criollos que se establecieron aquí y tuvieron un gran poder.